Hoy conoceremos la labor social que realiza Osiris Gómez Aspeitia junto a su familia a través de impartir clases de patinaje en la explanada frente a Presidencia Municipal de Actopan Hidalgo los días martes y viernes, pues su motivación es generar un cambio positivo en la niñez y juventud de este municipio a través de estas clases de patinaje. Así que si te gusta la idea de aprender a patinar o ya practicas este deporte, no dudes en asistir a estas clases. Lo que me motivó fue mi familia, el compartir tiempo juntos y lo demás se fue dando. Poco a poco la gente se fue acercando a nosotros y pues no negamos enseñar. No somos profesionales pero hacemos lo que podemos, nos instruimos, tomamos clases y las compartimos con los niños. Todo el que quiera compartir un tiempo agradable después de unas clases de los niños aquí está bienvenido. Bueno, edades desde 2 hasta 60 años. Hay entrenamiento grupal, es los viernes de 5 a 7. Es cuota voluntaria, puede venir quien sea y hay clases particulares que se toman los días martes. Para eso hay que agendarlo con mi esposa. Damos máximo 3 alumnos por instructor. ¿Qué costo tiene la clase particular? 120 pesos la hora. Antes de la pandemia nosotros veníamos a patinar, no hay un lugar especial aquí en Actopan. De hecho eso es lo que nos motiva principalmente, el que el municipio voltee a ver este deporte y haga unas canchas o rampas. Ahorita estamos en proceso. Una pista de patinaje. Exactamente, una pista de patinaje. Estamos en proceso. Después se vino la pandemia y pues ya no se pudo seguir. Posteriormente tenemos permiso de la presidencia a partir de febrero del 2022. Llevamos un año haciendo esto. Metimos una solicitud a la presidenta municipal para que nos donara una lona y una rampa. Estamos en espera de su respuesta, pero es muy accesible y al parecer sí nos va a apoyar con eso. Entonces, pues vamos poniendo nuestro granito de arena para que este deporte sea más popular. Miren, este deporte es muy bonito. Yo prefiero ver a mis hijos aquí patinando y conviviendo con otros niños a verlos en el celular. Yo estoy tratando de inculcar en mis hijos algo diferente y me gusta que hay papás que piensan igual y traen aquí a compartir un rato agradable a sus hijos. No hago las cosas sin un permiso de la presidencia. Si no tuviéramos el permiso de patinar aquí en Explanada, no patinaríamos. Entonces, lo principal es respetar las reglas, respetar lo que hay y venir con muchas ganas de hacer deporte. Les invito a todos los jóvenes. Es un deporte muy bonito. Realmente vienen muchos jóvenes. Dejen el celular, dejen la tableta y vénganse con nosotros a practicar este deporte. Van a ver rampas, les ponemos ejercicios que realmente son divertidos. Pues aquí vénganse a desgastar, a gastar esas energías que tienen para que no estén nada más encorazados en su celular o en la televisión.